América regresó de Tijuana la tarde de este jueves luego de la eliminación en la Copa MX ante Solos y con la incertidumbre de la sanción a la que se haría acreedor su defensa Pablo Aguilar. Con caras largas y eludiendo a los medios de comunicación, Miguel Saamudio fue el único que se detuvo para expresar que los árbitros no están midiendo de la misma forma las acciones del América y que lo acontecido con su compatriota fue producto de la calentura que no supo calmar el silbante Fernando Hernández. Fue un momento de calentura que pasó por ahí, no justifica lo que pasó, pero estamos comprometidos y con el apoyo total para él. Cuando el partido está caliente, el árbitro tiene que ser profesional en el sentido de calmar a los jugadores, de no reprochar ni hablar de mala manera, no solamente en este partido, pero tampoco es una justificación porque perdimos por nosotros pero a veces si incide la calentura porque por ejemplo, la expulsión de Javi no debería de ser porque antes tenía que haber echado al cinco de ellos y no se nos está midiendo en la misma forma, pero ya pasó eso ya dejamos de lado porque tenemos en dos días un partido difícil y complicado donde tenemos que ganar como sea para tratar de mantenernos porque ya no tenemos margen de error, expresó Saamudio. El lateral guaraní negó que existiera alguna provocación de parte del silbante pero sí acusó que hay detalles que la gente no ve y en los cuales el jugador siempre termina siendo el culpable de la situación. No provocaciones, pero cuando es momento de calentura el árbitro tiene que ser consciente y tratar de calmarnos, no de hablar de mala manera, pero son cosas que pasan y a veces la gente no ve esos detalles y siempre culpan al jugador. No justificamos lo que pasó con Pablo pero si estamos con él, cualquiera puede reaccionar así y ahora mentalizarnos en el partido del sábado.